Vamos a ver cómo amaneció Vallarta. ¿Se vieron el sol? Fíjense bien en el sol. Ay, güey, está lleno de maripositas, miren. Veanlas en la calle, esto es lo que son, mariposas negras. ¿Sí las ven? ¿Sí las vieron bien? Son maripositas negras, miren, aquí viene una. Voy a machetear estos troncos, ahorita, porque hay mucha viga suelta. Miren el tecatero nomás. ¿Y qué tal esta, eh? Esto es pa'lante.